Regreso a clases Regreso a actividades presenciales Las autoridades establecieron una señalización por semáforo epidemiológico sobre niveles de riesgo y el tipo de actividades que se pueden realizar El semáforo epidemiológico en nuestra institución Rojo 100% a distancia Amarillo 100% a distancia Verde, clases presenciales Ingreso de forma escalonada Si debido a la evolución de la pandemia el semáforo vuelve a estar en rojo automáticamente las actividades volverán a modo en línea Universidad Salazar ha desarrollado distintos protocolos para dar seguridad a la comunidad estudiantil Entra y acceso, estancia, monitoreo y detección Contingencia por COVID-19 Para el ingreso a clases en la nueva normalidad Deberás tener en cuenta lo siguiente La institución ofrece seguir la modalidad en línea si el alumno o padre o familia lo requiere Guía de ingreso Descarga de tu plataforma el pase diario de asistencia nivel básico y medio superior Porta tu cubrebocas y lentes protectores obligatoriamente dentro de la institución Llega con puntualidad según el horario asignado a clases y talleres Pasa por el filtro sanitario obligatoriamente Mantén la sana distancia mínimo de 1.5 metros en todas las áreas de la institución Lava constantemente tus manos y evita tocarte ojos, nariz y boca Cúbrete la boca y nariz con el codo flexionado al toser o estornudar Lleva el cabello recogido Mantén limpio tu espacio Trae tus propios alimentos y evita compartir Acata todas las medidas indicadas dentro de la institución Ten contacto directo con la coordinación que te corresponda Visítanos en ieshtapachula.edu.mx Si te cuidas tú, nos cuidas a todos